Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos en un nuevo video de Gran Blue Fantasy En este caso os voy a mostrar como venzo yo a Aorus El nuevo boss que ha venido en este caso para Luz Es V2, pero ya veréis que es muy sencillo Yo ya os digo, los bosses de Luz os se le ocurran mucho o actualmente es muy fácil reventarlos Y más aún si tienes el Dream Team como es mi caso Voy a explicaros así por encima como es el boss, pero ya os digo Si lleváis una composición mínima de ciertas cosas, no tenéis que tener ningún problema con él Pero es muy importante lo que nos otorga, porque tiene unas armas muy muy buenas Primero de todo, pues vamos a ver que es un boss que tenéis que estar a nivel 121 mínimo Igual que en las M2, ya sea Brodia, Grimmie, etc. Es un array de ese nivel en teoría, aunque es bastante más sencilla que por ejemplo Metatron Lo único que os pide es que cuando, para quitar sus triggers, cumpláis con algunas condiciones Y eso a Metatron pues no tienes esa opción Simplemente a Metatron le dogeas y ya está En este caso pues no necesitas ni siquiera eso Necesitas hacerle muchos Oggies, ya que la mayoría de sus triggers son O hace X daño con Oggies o hace X daño en total Entonces, es bastante sencillo, ya os digo No hay ninguna complicación en ella Pero si no llegáis a estos mínimos, pues tener en cuenta que os podéis enfrentar a un boss Que tiene buffos a sí mismo y debuffos a tu party En el tema de los debuffos, pues hay alguno que es problemático Por ejemplo, Blinden no es tan problemático porque que te ciegue Pues si vas a través de los Oggies no importa tanto Pero el tema de paralizar sí, te puede molestar bastante Porque no puedes utilizar esas habilidades Está inutilizado el personaje por completo Entonces en ese caso, pues recomendaría Si veis que no llegáis al tema del daño por Oggies O no tenéis el arma de Kengo para oscuridad Cosa que recomiendo Pues entonces sí, os recomendaría que llevárais a lo mejor Limpiar para poder quitaros ese debuffo que os va a poner En el tema de los buffos que se ponen Pues hay alguno que puede ser problemático Por ejemplo, vemos aquí el del 70% es un buffo Un poquito problemático, pero bueno También os pide 20 millones Y aquí, en teoría, al haber roto los triggers Ya el daño se va incrementando muchísimo de vuestros personajes Ya veréis ahora, cuando juegue yo Lo voy a jugar en full auto Voy a reventarla Y van a haber Oggies de más de 10 millones por cada personaje Y eso es una maldita burrada Y en su segunda fase, pues tenemos que más o menos Sigue con lo mismo Gana un poquito más de buffos Tiene el tema de refresh, o sea, se podría curar Pero bueno, si vais con Celeste y eso os preocupa Pues Celeste hace lo contrario Que el refresh, le reduce las curaciones Y lo único que sí Que se quita todos los debuffos Si activa los triggers Al menos ese trigger en concreto Pero siempre está la pauta esa De 20 millones con daño de Oggie Bueno, eso es extremadamente sencillo de hacer Y voy a deciros exactamente Que es lo importante este boss Este boss, pues tiene unas armas muy muy buenas Que son estas dos de aquí Voy a abrirlas aquí un momentito Esta labor así directamente Primero de todo, el arco El arco yo creo que va a ser El arma importante De cara a la Guild Wars Y al fin y al cabo Va a ser un arma muy potente Para ciertos contenidos Porque vemos que es un arco de luz Esto completaría que tenemos también Otro arco de luz Que se consigue a través de las llaves Y de Akasha Y tenemos los arcos de Metatron Así que podemos estar pensando En ese entorno de armas Full arcos Y a ver como funciona Estamos actualmente con full espadas Y va bastante bien la cosa A ver si por aquí puede ir en otro sentido Y tener daño de otra manera Porque tengo mucha vida Tengo mucho daño por autoataques Pero el resto de cosas Suele fallar un poquito En este caso pues podemos ver Que además tienen cosas muy interesantes Ya que daño suplemental Basado en la vida máxima O sea, daño suplementario Dependiendo de la estamina Que tengamos Y eso pues en luz Se nos da bastante bien Tenemos bastantes formas De curarnos Tenemos también bastantes formas De limitar el daño Por ejemplo El evoker de luz Entonces esto sería Bastante sencillo De poder mantener Activo No es tan grande Pero es de todos los tipos De daño Y porque ya veis Es suplemental Y no dice Medium High Etcétera Es un poquito Pero bueno Todo se suma Si tenéis a Belial Como una summon Pues esto Se ve incrementado Y vemos aquí también Que tiene el medium boost Dependiendo de lo que han pasado De turnos Esto pues para batallas largas Viene muy bien Y es un boost de ataque A todo el equipo De tipo neutral Y esto pues Como siempre No se ve beneficiado Por ningún tipo de summon Ya que veis Que no tiene ni la omega Ni otra cosa Pero son cosas Que también nos permite Utilizar estas armas Indiferentemente De que summon principal Estemos llevando Y que armas Estemos llevando Entonces Es una opción muy buena Y para llevarlo Como arma principal Pues tampoco está tan mal Ya que reduce El cooldown de las habilidades Y teniendo en cuenta Que es un arco Pues podemos utilizarlo En bastantes condiciones Incluso podríamos estar pensando A lo mejor Rascando mucho El hacer el Belial O Belzebub Con arco de luz Pero bueno Yo en este tipo de cosas Ya no me meto Porque esos son raids Que me cuesta mucho Ahora mismo con ayuda Así que Mejor Dejemos que Los muy enfermos Consigan estos arcos Los suban Y entonces veamos Como se utilizan Como arma principal Pero ya os digo Como habilidades Están muy muy bien Y es un arco Que recomiendo Si lo podéis farmear Pues entre una y dos copias Yo creo que sería suficiente Después tenemos La katana Que esto Es muy bueno Y sobre todo De cara a la Guild Wars Que vemos que tiene Daño suplementario En los ogis Y Daño cap En los ogis O sea Centrado enteramente En hacer unos ogis salvajes Y Es una katana Eso nos permitiría También utilizarlo Como La katana De Kengo Porque además Vemos que Todos los aliados Ganan un 10% De la barra Esto es prácticamente Lo que hace la katana De Kengo Ya que Cuando haces ogi Proporciona El doble de barra Que proporcionaría Alguien que hace ogi Ahí vemos Que más o menos Es como una sustitución De la armada de Kengo Pero que además Si está con 4 estrellas Proporciona doble y triple ataque A todos los aliados Y esto Pues Como podéis apreciar Pues también es una forma Bastante rápida De poder cargar esas barras Así que Esto a diferencia Como hemos visto El arco Está centrado en Daño suplementario Daño a base De los turnos Cuanto más dura la partida Más daño vamos a hacer Acumulado Y en este caso Es muchísimo daño explosivo Y sería explosivo De logi Y a continuación Tendríamos Continuación de Recuperar barra Porque estaríamos ganándola A través de estas cosillas Así que Es un boss Muy recomendable De hacerlo Y vamos a ver Como lo hago yo En este caso Ya os digo Es bastante sencillito Y lo voy a hacer En full auto Sinceramente A ver Vamos por aquí Por las raids Primero me voy a poner Los buffos No os olvidéis De los buffos Porque tienen Un ratio De que caigan Cosas muy muy bajos Y haciéndolo yo Tocando los botones Tardo 11 turnos A ver cuánto tarda ahora Vale Aquí está Horus Pío doble celeste Para aprovechar mejor El tema de los ogis Que tengo Y aquí simplemente Será cambiar a rey Y adelante Y poner el campo De fediel Obviamente Y adelante ¿Por qué? Porque llevo Kengo Importante para este Tipo de boss Llevo Kengo Llevo Lich Y Llevo Vicala Vicala es importante Por la tercera habilidad Una vez la haces Ya está todo hecho Es más Podrías incluso Matarla y meter Otro personaje Pero a mi me da Un poquito igual En ese sentido Tomas aquí Lich Ativamos esto Ativamos esto Ativamos esto Y una vez activado Lo de Vicala Nos empezamos a poner Barra Bueno Lo voy a poner en full auto Y que decida juego Y si me he puesto Esta Esta habilidad La grace Es una habilidad defensiva Me la he puesto Porque me está empezando A gustar Ya que Kengo Cuando le llevas Al nivel 30 Ganas muchísima Barra Con la habilidad Básica De la clase Entonces No necesito Ni el daño extra Porque llego al cap Entonces No me torrague Y voy Dos habilidades Que me proporcionan Barra Y el resto Adelante con esto Veis Oggi en turno 1 Y a partir de aquí Todo en adelante Van a hacer Oggis Constantemente Esto va a ser Una locura Ahora mismo Ya viste el daño Que le he hecho En el turno 1 Ya está El 95% De la vida Cuando empiece A pedir El tema De romper Los triggers Cuando le rompamos Los triggers El daño Va incrementándose A lo mejor En un millón Por cada Por cada stack Que tenga el boss Ahora mismo Fijaros 6,5 millones Que es casi El cap De forma natural Porque llevo Tres bastones De avatar Y eso se nota Mucho ¿Dónde? Tengo el rato Aquí Fuera Y es que Liche Gana un 78% De barra Pero como tiene Dicala Todas las ganancias De barra Se ven incrementadas Un poquito más Entonces se ponen 100% siempre Y esto es una maldita locura Como podéis apreciar Porque Fediel Con el doble Oggi De la prota También está ganando El doble barra Liche Tiene el Oggi Todos los turnos Entonces Ni siquiera le voy a llegar A permitir Que haga los triggers Como Liche Cuando hace el Oggi También mete delay Le está quitando los cristales Y ni siquiera va a alcanzar El punto De tener los cristales Liche Hay que reconocer Que es el mejor personaje Ahora mismo De oscuridad Yo creo que Con bastante diferencia Y Fediel Pues no sería Lo mismo Si no estuviera ella Mira Me pide 8 millones De Oggi Ya veréis Cuantísimo daño Hago ahora mismo Y solo va a pegar El Oggi Liche 8 con 8 millones Y no tiene ningún stack Para que veáis No llevo ningún agonice Y fijaros Con el primer stack Ya está llegando Casi a los 6 millones Por turno Liche Y aquí Empieza la fiesta loca Por eso Es muy recomendable Que si tenéis que hacer Si queréis haceros Algún arma de Kengo Que ahora yo creo que Kengo va a ser una clase Súper importante Hasta que vengan Las de Row 5 Que no sabemos Cuál va a ser el impacto Real de ellas Pero Kengo Está siendo muy beneficiada Por todo lo que está saliendo Es muy buena Para meter El tema de los Oggi Y cargar Esta barra de aquí Que es Para V2 Que son las raids Que están saliendo Constantemente nuevas Están saliendo Los dragones Que se ven beneficiados Por precisamente eso Y fijaros Ahora 20 millones Que me pide Me va a sobrar Esta barra Porque esta cosa De aquí Me proporciona 80% De barra Y ahora La locura máxima Madre mía Es que no tienen Ninguna oportunidad El boss Mira que el diseño Me gusta Hay gente Que se ha quejado Un poquito Del diseño Del boss De Horus Pero a mi me parece Que está bastante chula En verdad A ver La de oscuridad Osiris Es un poquito olvidable Aunque tiene Alguna cosilla Así que Dices Ostras Quedaría bien En un cosplay Esta precisamente En cosplay Pues no quedaría Demasiado bien Porque es demasiado Genérico Medio Caballero el zodíaco Pero queda bien En el entorno De Gran Blue Fantasy A mi parecer Y al fin y al cabo Eso es lo que queremos Que mientras juguemos No desentone demasiado Con el juego Es que mira que locura Llevo 7 turnos Y Ya he hecho Dos veces El FFS Por eso también A 11 millones Por eso Recomiendo mucho El tema de que Si queréis Saber Que Que Spark Hacer Y está disponible Leads Aunque no sea Vuestra prioridad En ese momento Oscuridad Es una inversión Muy muy buena La vais a aprovechar En muchas ocasiones Incluso Cuando estéis Fuera de elemento Bueno por ejemplo Yo en el El dragón este El Nunca me saldrá El nombre del dragón El dragón que es de Elemento neutro Yo me lo hago en full auto Con esto Simplemente tengo que Estar en cuenta Cuando va a hacer El El aliento Angelical En ese momento Les pongo a todo el mundo Guardia Y el resto Full auto Y no tienes que Preocuparte de nada Y obviamente Todos los voces de luz Que hay ahora mismo En el juego Los fulminos Todos y cada uno Y el ichi ha sido De eso La llave Que lo va a ver todo No solo porque Kengo ahora está Muy fuerte Y Kengo en oscuridad Si no porque Es eso Es que A un cima Complementa Kengo Ya que Es muy sencillo Que el ichi Está haciendo Oggi Todos y cada uno De los firmas Y eso que acabó No tiene oportunidad Ninguna No me va a quitar Ni el escudo Que tiene Febiel Ya está a 6.000 Ahora mismo Otra vez a 10.000 Y teniendo en cuenta Que el ichi Además Es supor En el tema De que Está curando El equipo Todo el rato El único Contrapunto Que tiene ella Es Si un boss Dice Que no le pegues Ella va a pegar A final del turno Todas las veces Por las pasivas Que tiene Al hacer Las habilidades Que mete De buffos Y Que no la puedes Curar ahí Directamente Es lo único Malo que tiene El personaje Pero Si no lo tuviera Que más le puedes meter Daño a un Worfling En el Ogi Ya se me siria En la maldita cabeza Y por cierto Hablando de los dragones Yo Recomendaría Que ahora Estamos en San Valentín Han salido personajes En San Valentín Estaba pensando Hacer un video De ellos Pero me ha pillado El horario Así un poquito chungo Y La verdad Si queréis mi opinión Yo no tiraría por ellos Son Personajes Que no son De un impacto Demasiado grande En el juego Y al fin y al cabo Si no Si tenéis Al Grimmir De San Valentín Y Al ¿Cómo se llama este? Al Grovalen No El que está Con la copa de vino Sentado en un sofá Esos creo que son Los mejores De San Valentín Y El segundo Ni siquiera es tan Excesivamente importante Puede ser sustituido Por otras cosas Entonces Grimmir De San Valentín Que si Ese si que se merece Un Spark Pero Si no Ahorrar Ahora va a venir El aniversario Del juego Y ahí Vamos a conseguir Un montonazo De cosas Por todas partes Y mira Mientras estaba hablando Se ha puesto en 5 stacks Y vamos a ver Cual es el daño salvaje Que va a hacer ahora mismo La señorita Es que no va a llegar Ni a hacer el log Y Fediel La va a matar No casi Pues nada Lichy lo va a matar Seguro Madre mía 13 millones Bueno Este equipo Es una salvajada Y es que no te va a quitar La pasiva De De Bicala O sea Podría Podría cambiar A esta señorita Por otro Matar a Bicala Y que entre ahí Yo que sé Porque como llego al cap Ahora mismo me da un poquito igual Y mira Otro cristalcito Pero si No tengo suerte Con las armas Que están cayendo Y nada Pues aquí os dejo Mi aportación De como derrotó a Horus Es extremadamente sencilla Osiris aún tiene Alguna cosa que hacer Porque Estás cometiendo con luz Luz no destaca Precisamente Por Por ser una Una cosa sencilla Para poner en full out Y que todo salga bien En cuestión de daños También te pide Que hagas debuffos En turnos concretos Que a diferencia del daño El daño es todos los turnos El debuffo es una habilidad Que tiene cooldown Entonces ya Tienes que jugarla tú más normal O despreocuparte El tema de que te hace daño Porque estás muy por encima Este boss en contrario Es que ni siquiera Le han puesto dificultad En ese sentido Le han puesto de Pégame muy fuerte Y oscureza ha dicho Solo mi Eternal Pega de 6,6 millones Cuando el resto pega de 5,8 Por como es el Eternal Tenemos a Leech Que es una salvajada Tenemos a Fediel Que tiene doble Ogi No nos olvidemos De que tiene doble Ogi Está Vicala Que es una bestia Para hacer dodge A todo el equipo En caso de que tuviera La mínima posibilidad De hacer un trigger Vicala Porque hace una habilidad Extra Con su skill 1 Le hubiera roto El buffo que supusiera Y le hubiera paralizado Aún encima Y obviamente Lo que os digo Kengo Es perfectamente viable En todos los elementos Pero precisamente En oscuridad Es uno de los más viables Ahora Como está Vajira Que tiene El Uncap Y hace muchas más cosas Pues Está muy interesante Tener a Vajira Con un Kengo Pero tampoco es tan esencial Tenemos varias opciones En este caso En oscuridad Tenemos A los rockeros Y a Kengo Con el doble Ogi Que van Van como una locura Y Ya habéis visto No hay dificultad Por así decirlo Y lo que sí Pues hay muy buenas recompensas Y espero que os caiga Alguna de ellas Y nada Sin más Me despido Y nos vemos en el próximo vídeo O directo Hasta luego Hasta otra Directo Va a tardar un poquito Porque me voy este domingo Sí Este domingo por la mañana Me voy a trabajar Y vuelvo el viernes Sin saber la hora Lo que sí Tendremos La semana que viene El castillo de S.A.O Porque me voy a perder El de West Por culpa de eso Yo quería participar En el primer torneo del año Y castearlo Pero Me lo voy a perder Porque ha surgido trabajo Y el trabajo llama Ahora sí Me despido Adiós Por un momento Pensé que no lo había grabado No No No.